Impecable con Manuel Rivera Válvula de escape, amigos oyentes, ese es nuestro segmento que siempre se pone en antena para que usted comparta con nosotros. Comparta lo positivo o lo no tan positivo que ha vivido en este día o en cualquier momento y que de una u otra manera pues, verdad, lo pongamos en antena para que toda la audiencia de Impecable Radio también esté atenta al respecto. Primera llamadita de válvula de escape, listo. Cuenta, hermano. Manuel, felicidades. Gracias, hermano. Muchísimas gracias por tus felicitaciones. Salud, dinero, amor, prosperidad. Amén. Amén, hermano. Ayer había una interferencia en una emisora que está alrededor de los jardines que no me dejaban escuchar por amo. Ok. Además, hermano, hoy cumpleaños, Felipe Polanco Boruga. Sí, señor. Hoy comparto ese honor. Sí, cumpleaños, Felipe Polanco Boruga, el afamado humorista dominicano. Nada más nos va a pasar bien y hoy el día va a ser para ti. Amén. Claro, su día. Gracias. Y ahí para adelante, disfrútalo en familia. Amén. Gracias, hermano Julito. Muchísimas gracias por tu caluroso llamado, tu llamada y por compartir con nosotros siempre. Saludar también a mi prima que está en sintonía. Es verdad, está a través de Instagram Live. Lilian Peña la tengo en sintonía. Gracias a Martín Rivera que me dice que su niña Pamela María también me felicita. A Claudia agradecerle que me dice que Sofía también, su niña, también me desea un muy buen cumpleaños. Gracias a todos ustedes de verdad por hacerse sentir. Qué bueno. 809-539-8930. 1-809-242-83. Desde provincias o desde tu celular sin cargos. Estamos en válvula de escape. Cualquier información, cualquier comentario, estamos atentos para que usted lo pueda producir. A ver. Bueno, yo tengo una válvula de escape. Fue hace dos días que la tienda de ropa internacional H&M promocionó a un niño negro con una prenda, como un suéter, que decía el mono más guay de la selva. Qué pasa que una joven seguidora aparece de H&M que entra frecuentemente a la página, lo compartió a través de Twitter, porque el niño es moreno y tiene esa suera que decía eso. Y la avalancha se le fue a H&M. De crítica negativa. Claro, sobre todo de racismo. Quizás si hubiese utilizado la imagen de un niño blanco, no se le hubiese volcado toda esa crítica, diciendo que el niño era un mono y que él era el más guay de la selva. Pero el mono se refería a la ropa. No, la ropa tenía impreso eso. Exacto, tenía el lema, la suera. Decía, déjame ver, en inglés se llama. Couseless monkey in the jungle. Entonces, si el niño es moreno, pues ustedes saben que ese tema de racismo es un poco delicado. Pero la mamá es negra. Sí, claro. Pero tú sabes que ahí mi crítica va. Voy a terminar lo de la noticia para decir mi crítica. Entonces, luego la H&M dijo que esta imagen ha sido eliminada de los canales de nosotros y pedimos disculpas a cualquiera que se haya sentido ofendido al respecto. Entonces, mi válvula de escape es con los padres, que en muchas ocasiones, todo lo que tiene que ver con talentos y de anuncios, los padres se emocionan mucho y no leen todo el contexto de en qué sus hijos van a estar expuestos. Quizás si la madre hubiese sabido de que esa iba a ser la publicidad en la cual su hijo va a estar involucrado, no lo hubiese hecho. Entonces, aquí lo malo queda con el niño. Las imágenes que luego tú le subes a internet no se borran. Ya eso está. Aunque H&M ya lo eliminó, pero ya eso está. Entonces, ¿quién sabe qué está pasando el niño en su escuela luego de pasar por ese bochornoso momento? Pero ahí es que yo voy. La frase decía, el mono más salvaje de la cena. No, no, no. El mono más de un suéter. Sí, sí, sí. No, yo sé. Yo digo la imagen. Exacto. ¿Decía? The cooler monkey in the jungle. O sea, el mono más chulo, vamos a decirle en español. El mono más heavy de la selva. Exacto. Entonces, ahí es que yo voy. A veces, yo digo que a veces, nosotros somos los culpables del racismo. ¿Qué tiene de malo un mono en la selva? O sea, los monos son malos. No, pero Evelyn, no te hagas la... No, 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 yo no me hago ninguna tonta. Porque realmente la publicidad está señalada para promocionar un tipo de suéter, pero utilizan a un niño negro para hacer ese mensaje subliminal. No, pero a lo mejor simplemente lo tomaron, o sea, tomaron el niño modelo negro. O sea, no importa. Puede ser un no blanco también, no importa. ¿Quién es que realmente dice eso es racismo? O sea, somos nosotros. Es cierto. Somos nosotros que decimos, es racismo. Porque yo puedo tener, perdón, yo puedo, por ejemplo, yo puedo hacer de mi, qué sé yo, un teacher que diga, la garza, qué sé yo, algo por el estilo. Y yo, eso no es racismo. Lo que pasa es que... O yo no me tengo que ofender por eso. Porque es un tema delicado. Sí, porque... Es un tema delicado. Porque nosotros a veces somos los principales racistas. Tú sabías que en Estados Unidos, y perdóneme, en Estados Unidos los principales racistas son los mismos morenos. Son los mismos morenos. O sea, ¿qué tiene que ver que un niño moreno salga con un teacher que diga el mono más heavy de la selva? O sea, ¿desde cuándo a dónde un mono es algo malo? O sea, ¿cuándo? Eso debe ser su perspectiva. Porque sea moreno. Pero aquí la crítica va en que los padres deben saber en qué sus niños van a estar expuestos. Pero a lo mejor los padres lo vieron y entendieron de que eso no es nada malo. Porque ellos no tienen eso en la cabeza. Yo quiero decir que no está bien lo del mono. Primero porque lo están... Están comparando con un animal. Para empezar, es un animal, refiriéndose a un ser humano. Segundo, están haciendo un señalamiento sobre su tipo de color. La persona es negra. Si hubiese puesto un niño blanco, quizá no se hace eso. Y además tú no puedes extraer esa expresión como algo inofensivo. Porque tú y yo sabemos que la lucha interracial viene desde el descubrimiento de América. Sí, pero ¿cómo se cambia? ¿Cómo se cambia esa mentalidad? Que producto y como resultado de la lucha interracial se ha derramado mucha sangre. Entonces ya tú no puedes a esta altura de juego decir, ah, que un mono no es nada malo. Pero no, es que no nos estamos refiriendo al mono como animal. Estamos hablando de que la publicidad está comparando a un ser humano con un animal que, dicho sea de paso, en todo el sentido de la palabra, es inferior al ser humano. Pero debo decirle algo, porque esto es un tema de publicidad. Esto es un tema de publicidad. Aquí me acaba de enviar nuestro querido amigo y hermano Luis Montes de Oca, el mismito abrigo, pero quien lo tiene puesto, es Aquiles Correa. Exacto. Aquiles Correa se puso su abrigo y dice, coolest monkey in the jungle, Aquiles Correa. Y tiene más de 1.700 likes. Nadie ha hablado mal. Y él puso, como me queda, porque ahí fue el que lo puso. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Es una sátira para él. Pero, ¿qué tenemos que ver? Lo que tenemos que ver es hasta dónde está dispuesta la marca a continuar con su publicidad. Lo que dice Lisbeth tiene su razón porque ella entiende que la marca apeló a un niño o el papá, de una u otra manera el papá, la mamá, entendió que eso no era ningún tipo de problema. Claro. Ahora, la que está bajo el ojo público es la marca. Claro. Es la marca que debe definir y decidir si sigo con esto porque es simplemente una publicidad para que se venda mi t-shirt y me da trepito lo que digan o si los retiro porque me sentí de una u otra manera aludida con todos los ataques. ¿Tú crees que esa publicidad negativa provoque una disminución en las ventas? No. Porque cuando tú vienes a ver, lograron el objetivo. No, no. Pero, ¿tú sabes por qué no va a provocar ninguna disminución en las ventas? Porque cada marca tiene su... Su target. Su target. Tú sabes lo que dijo Tommy Hilfiger, que él odia que sus diseños se han utilizado mayormente por negros. Y por hispanos también. Y por hispanos. Pero yo había... Ya, pero ya eso es racismo. Ya había escuchado eso, una entrevista que le hicieron en Oprah, pero eso fue un montaje. No, no, pero él lo dijo. Él dijo en una ocasión que él no hizo su diseño, no lo hizo pensando... Para ese mercado. Exacto, pensando en ese mercado. Él pensaba en otro mercado. Sí, hay marcas que son muy selectivas. Y sin embargo, eso no ha disminuido las ventas. Él sigue... Lo utilizan negro, hispanos, lo utilizan... Normal, normal. Y nos vamos más lejos de ahí. Sí, alguien que sí supo combinar el tema de lo racial fue Benetton, Colors of Benetton, que ponía un negro, un blanco, un caucuásico y un chino. O sea, el tema del color... Como los Power Rangers. Exacto. El tema del color, yo entiendo que, a mente que sea una cuestión racial, en publicidad, usted tiene que tomar un lado, definir su lado. Yo lo que no apruebo es que la marca H&M lo haya quitado. Lo haya quitado, yo también. Si hubiese ido a la marca, yo lo dejo normal. Lo dejo. Normal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y vámonos al ámbito dominicano, vamos a dominicanizarlo, a platanarlo eso. Tú tienes amores con una rubia y tú le dices, mi negra, pásame agua. Tú tienes un niño blanquito y tú le dices, pero moreno, ven, ven, vamos a ver televisión. Porque nosotros somos negros. Entonces, ustedes entienden que utilizar expresiones racistas. Eso no es expresión racista, a menos que, como dice Evelyn, tú en tu mente le pongas el chip racista. Exacto. ¿Qué importa? Lo que pasa es que habría que verificar, habría que ver cuál ha sido la cantidad de usuarios que ha objetado esa publicación. Claro, la gente aludida. A mí me hizo sentir aludido y para mí fue una publicación muy sensible. Pero, espérate, tú entiendes qué decirle. Y me ofende. Tú entiendes que decirle negro, moreno a una persona de ese color es ofensivo. No, no está diciendo negro, moreno. No, ella está hablando de mono. Ella está hablando de mono. Ciertamente está comparándolo con un animal de la selva. Yo no hablo de negro. Cierto. No, pero eso es el t-shirt. Sí, no, pero el t-shirt. Eso es el t-shirt que simplemente decía eso, como cualquier otra palabra. Por eso te dije el expresión ahorita de lo de tonta. Pero no necesariamente. No lo he dicho, no te lo por mal. Pero lo que pasa es que no te vayas de manera literal. O sea, tú la viste la publicación ante todo. No, pero estoy visualizando lo que me dijo el t-shirt. Un niño muy inocente. Con un t-shirt, con una frase, como cualquiera. Con un t-shirt, con una frase. El mono más cool de la jungla. Exacto. Pero yo no lo veo mal. Yo no lo veo mal. Yo no me siento aludido. Y al contrario. Yo me siento aludido. Mira, Aquiles Correa, como hace lo mismo. No, porque no lo compare con Aquiles Correa. Porque Aquiles Correa aprovechó esa imagen para su propio beneficio humorístico. Una sátira. Una sátira. Ojalá él. Él mismo se dice bembón y se dice todas las cosas. Exacto. Pero ahí es donde voy. Él mismo se dice bembón porque él está, hasta cierto punto, claro de que sus facciones son de un negro bembón. Y que es su producto, Manuel. Sí, pero que en el caso de tú poner The Coolest Monkey, eso todo va a depender como tú lo cojas. Todo el que mencionó críticas ante H&M se sintió aludido para mal. Y hay otra parte que quizás dijo, sí, qué chulo, es el monkey más cool. Pero monkey en un tono, que entiendo yo que fue la forma en como H&M quizás quiso venderlo, en un tono cariñoso. Sí, un poco. En un tono, un bonito. Un bonito. Un bonito a un niño. Un bonito a un niño. Pero qué bonito es un bonito. Un bonito, porque es un mono, es un animal, es un ser inferior al hombre. Pero ¿qué tiene que ver que sea un animal? Manuel, yo conozco gente que le encantan los monos. Claro. Que dan 5 mil dólares por un monito en su casa. No, pero no es eso, señor. Estamos hablando de cómo usted utiliza a un ser humano para compararlo con un ser inferior. Pero es que no lo compararon. Es que la marca no dijo, la marca no dijo. Este teacher se refiere al niño. No, no lo va a dar. Simplemente el niño, simplemente, no, simplemente el niño tiene, por Dios. Es un modelo. Es un modelo. Simplemente el niño tiene un modelo de un teacher que dice esa frase. A mí eso no me molestó. Sin embargo, yo entiendo el punto de Manuel y el hecho de que muchas veces utilizamos el mono como un adjetivo despectivo para la gente de color negro. Y quizás por eso mucha gente se ofendió. Como que, ah, pero es de forma despectiva que le están poniendo al niño ese teacher. A mí no me molestó. Porque yo he tenido un teacher, un ejemplo que dice, yo soy de baja estatura, que se burla un ejemplo de gente de baja estatura. Yo tengo el teacher y a mí no me molesta. Porque para mí eso no es un complejo. O lo de nerd. Hay muchísima gente con un teacher de nerd y por eso se van a ofender. No, porque antes eso era una ofensa. Ahora eso es cool. Ahora es cool. No, pero eso es evolucionado. Y ni hablar como ahora las mujeres dominicanas se dicen. No, pero lamentablemente los temas raciales han provocado no solamente muertes. De ahí viene, por ejemplo, incluso hasta el famoso Ku Klux Klan y otras grandes organizaciones sectas religiosas y criminales que han asesinado personas en nombre del racismo. Ustedes no han visto, por ejemplo, para no irme más lejos y con esto termino, Manuel, ustedes recuerdan hace algunos meses donde una persona desde un edificio en un hotel en Las Vegas abrió fuego frente a una multitud que estaba en un concierto abajo por asuntos raciales. Sí, pero eso es... Entonces, yo no extraiga, no extraigamos o no sustraigamos la parte de lo cool de la publicidad con el mensaje que trae detrás esta publicidad utilizando un niño que de manera subliminal dice el mono más cool de la selva. O sea, no, estoy contigo con respecto a filtrar el que los niños sean utilizados sin que los padres entiendan para qué son utilizados en la publicidad. Y segundo, ese tipo de mensajes, aunque sean muy cool y sean muy chulos, lamentablemente nuestras sociedades, nuestras sociedades, porque no es la República Dominicana, ese tipo de publicidad la ve como humillante y ofensiva. Es simple. Un grupo, un grupo de personas. Exacto. No puedes decir, porque, por ejemplo, para mí yo no lo veo así. Tú sí lo viste como una ofensa. De hecho, aquí en el Caribe se utiliza la palabra mono, inclusive hasta para cosas chulas. Por ejemplo, tú citas mono con esa cadena, por ejemplo, en el Caribe se utiliza eso. En Colombia, mona es una rubia. Mona es las mujeres que tienen rizados rubios. Sí, pero estamos hablando de que es un mono mono. Pero sí, pero yo estoy hablando de la percepción, o mejor dicho, de la interpretación que se le puede dar a la publicidad. Es muy importante saber que la publicidad no es para todo el mundo. La publicidad es para el que la asimile de una manera que le saque provecho. Y en este sentido, quizás a H&M le quería sacar un provecho de una u otra manera, o quizás se le fue el tiro por la culata y por eso retiró el post. O quizás, Manuel, ellos no tenían esa intención. Y mira, incluso no era un post en sí, sino que dentro del catálogo de ropa, ahí estaba el niño. Parece que esa persona fue a buscar ese t-shirt y se dio cuenta de que el modelo de ese t-shirt era un niño negro. Y que decía esa palabra. Y desató una cacería de brujas. Eso no era un post en sí, pero... A ti te gustaría, Evelyn, si tú tuvieras un hijo algún día, que lo vas a tener, Dios mediante. Si Dios quiera. Que a tu niño, después que... Y que sea de test negra, ¿verdad? Del color. Exacto. La pigmentación sea negro. Morenito, no importa. Moreno, oscuro. Sí, negro, sabache. Que le digan, bueno, que le digan a tu niño y le pongan el sobrenombre de mono. Mono, mono, todo el tiempo. Llama a mono, que mono viene. Te gustaría, ¿cómo tú lidiarías con eso? No respondas, simplemente te lo dejo de tarea. No, pero si tú le preguntas para que respondas. No, porque no tenemos que ir. No. Pero yo no estoy creando. Eso no es radio. Ok. A ti te gustaría, pero no me respondas. No, pues no está bien. Vos respondes. No. Tú mejor me dices, voy a decir algo. Sandy. Sandy. Ciérrame el micrófono. Ciérrame el micrófono. Claro, y no diga nada. O sea, realmente. Es indiferente porque es un mono, es bonito, es chulo. Deja de que ella se exprese. Porque yo no entiendo porque él me preguntó. Realmente yo lo que hablaría con mi hijo y le hiciera entender de que esas cosas simplemente no les afecte. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo crecí, yo siempre fui flaca. Antes yo era peor de ahí. Y si tú superas todas las cosas que a mí me decían. No me decían mona. Pero es mono que yo quiero que tú me utilices. No, pero espérate. Pero espérate. O sea, no me decían mona, pero me decían palabras como para ofenderme por ser flaca. Y yo lo que lo cogía era chercha. O sea, ay, sí, yo soy flaca. Gran cosa. Y hoy te le dicen, yo gano dinero. Puedo comer todo lo que tú quieras y tú no. O sea. Es un tema de tú preparar inclusive al niño. Yo me preparé y yo entendí que quien hace el racismo es uno mismo. Volví y te digo, para que tú veas, yo no lo vi como racismo. Oye. Pero es porque yo tengo una forma de pensar que no es para nada racista. O sea, que no toma nada racista. Pero tú no sabes cómo tu niño lo vea. Mira, Fico está de acuerdo con Emanuel y Luis Montedeoca está de acuerdo con Evelyn. Continuamos con más de nuestro contenido expresado en recomendaciones comerciales. Poseen un firme propósito. Orientarnos hacia la calidad. Impecable Radio, 7 de la noche, por Neón, 89.3, redes sociales, arroba Impecable Radio, www.impecableradio.com.